¿Ya? Listo, Carlos. Yo no hice nada. Ok. Simplemente estoy... Esperancita. Muy bien, Carlitos, ya está. ¿Ya estamos? Ok. Es parte que yo comparto pantalla. El anfitrión inhabilitó. Tú eres la anfitriona. ¿Ahora soy yo? Sí. Bueno, te devuelvas a ser anfitriona. Volvamos y me vuelves a ser anfitriona. Yo aquí no me hago cuenta de si soy anfitrión. Ustedes se los... Listo, ahora sí soy anfitrión. Sí. Y por alguna parte tenía yo el PowerPoint. Aquí está. Vale. ¿Ven mi pantalla? ¿Todos? Sí. Estamos viendo la charlita. Como de vida numética, primer paguero de uno. Perfecto. Bueno, y ahora, como soy mi parón anfitrión, la casualidad de silenciarlo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Silenciar. Un minuto busco silenciar. Yo los voy a silenciar a todos. Micrófono automáticamente, micrófono. No sé cómo silenciar a todos. Moni. En participantes abajo. El tema es que esto está por aquí. Ah, ya está. Participantes en vivo. No lo encuentro. Bueno, no importa. Es que mi computador está en arriba. No. Ahora sí, ya. Perfecto. Ya estamos con, solucionando nuestros problemas técnicos. Perfecto. Entonces, controlando a Diela, ¿cierto? Porque yo no lo controlé. ¿Cierto que sí? ¿No? No sé cómo se hizo entonces. Obvia. Obra. Técnica. Bien. Entonces. Entonces. Un minuto. Me escuchan todo, ¿cierto? Con una expresión de. Perfecto. Gracias. Bien. Vamos a hacer una pequeña meditación para entrar en el espacio del aquí y el ahora. Y trabajar las condiciones del aquí y el ahora en términos de alquimia, como lo comentó Abiela. Y en términos de sentir, ver que esta meditación es un apoyo de cambio de conciencia, un apoyo de entrar en un espacio totalmente diferente. Entonces, simplemente tomemos una respiración consciente y hagamos conciencia de nuestro espacio alrededor nuestro. De lo que nos rodea a nosotros mismos. Y hacemos conciencia de nuestra respiración. Cerramos los ojos. E intuimos nuestro espacio alrededor nuestro. Nos integramos con esa relación de ese espacio y nosotros mismos dentro del espacio. En esa respiración consciente somos llevados a través del corazón en esa respiración. Inhalamos y exhalamos. Con cada inhalación y exhalación nos representamos a nosotros mismos en ese recuerdo del corazón. Inhalamos y aplicamos toda la alquimia que aquí, en este espacio, hemos aprendido. Asimilación, asimilación, eliminación, respiración. Y tomamos conciencia de nosotros mismos en la relación con quienes estamos aquí presentes en este espacio de redescubrirnos a nosotros. Recuerden... De recuerdo del corazón... Respiramos... Tomamos conciencia... De esa actividad. Y hacemos más conciencia. Y aquí voy a inspirarme en dos energías que, o en una energía, que la hemos llamado previamente, pero que ha estado allí, simplemente para llamarla hoy. Esa es la representación de una casa. Es la casa de la energía. Ella representa la verticalidad y la horizontalidad de la existencia. En lo vertical nos representamos con el ego. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión y nuestra acción en este mundo? Y la horizontalidad es la apertura del corazón, expandiéndose a través de las manos. Allí nos reconocemos unos a otros en una unión. Y entramos a otro espacio, a un espacio más intuitivo del corazón. Donde cada uno de nosotros es un individuo, pero también en una totalidad. Y respiramos, inhalamos y exhalamos. Y con cada respiración entramos más en esos espacios de alquimia. Entramos en el espacio de Mónica, que también está aquí, integrado con el corazón del espacio de Colombia. Entramos en el espacio de Adiela, en donde cual representa la cita divina. Varios artefactos alquímicos de gran representación del recuerdo de nosotros. Entramos en mi espacio. El PAC 300, PAC 4, PAC 1. Y todas las casas, también Crística, Antropocósmica, la Casa del Tao. Entramos en el espacio de Adiela, en la Casa del Quinto Cielo. Cada uno de estos elementos invocando el recuerdo de lo que somos. Activando la intención, la intuición. Un nuevo despertar de conciencia. Espacio de Luis Amparo, también apoyándonos en esta meditación de conciencia. La Casa del Corazón del Amor. El PAC 1, PAC de Miedos. Y todos sus elementos alquímicos. E integramos los espacios de cada uno de los de aquí presentes. En ese estudio de alquimia. Que hemos hecho ya por mucho tiempo. La invocamos. La integramos. La sincronizamos en el recuerdo de nuestro corazón. Y desde ese espacio de cada uno de nosotros, entregados con todos nuestros espacios. En conciencia. En conciencia en luz. En despertar. Iniciamos. Estos minutos juntos, todos nosotros. En el apoyo al despertar de la conciencia del mundo. Esta es la forma de la vida hermética. Primer paquete de umbral. Hacemos conciencia. Hacemos conciencia. Y simplemente luz radiante y consciente que es la realidad alquimia. Tomamos agua. Y en esta conexión. Y tuvimos tres energías que nos apoyan en esta meditación. El arreglo siete. La estrella divina. El entrar de la conciencia al punto más alto. Donde la luz entra en este reino. En esta pantalla cósmica. Lo radiante y consciente que es la realidad al arreglo siete. Respiramos. Sentimos. Y tuvimos la integración de todos los espacios con esta energía en nosotros. Arreglo siete. Estrella divina. En lo más alto de nuestra conciencia. Nuestro ser. Nuestra percepción. La luz entrando en la pantalla cósmica. De esta realidad. Lo radiante y consciente que es la realidad. Arreglo uno, nueve, dos. Aspiradora cuántica. Permitimos a la divinidad. A esta energía. Aspirar todo lo diferente al amor. Olvidar el minuto atrás. El día. El día. El conflicto o la simplemente dualidad de lo que hace un minuto fuimos. Olvidar y perdernos en esa divinidad de solo Dios. Arreglo uno, nueve, dos. Arreglo uno, nueve, dos. Arreglo uno, nueve, dos. No me encierren. Para dar libertad creativa al espacio. La mayor fuerza de luz en nuestros espacios y en nuestra conciencia. Respiramos. Somos conscientes de cada minuto y segundo en ese despertar, en ese recuerdo. Lo radiante y consciente. Arreglo seis. El punto de mí mismo. El punto de mí mismo es el punto de contracción o liberación al resplandor. En el lado derecho del corazón se disuelve la maraña egoísta y abre la puerta al dominio divino. Más allá de los estados físicos, sutiles y casuales. Levando más allá de la proyección y la atención negativa. La luz del despertar consciente entra en la forma y el resplandor eclipsa todo. Radiante y consciente. Arreglo seis. El punto de mí mismo. En el lado derecho del corazón. Arreglo seis. Arreglo seis. Y con este conjunto de energías, arreglo siete, arreglo uno, nueve, dos. Arreglo dos, tres, dos y arreglo seis. Y la invocación de cada espacio con alquimia y cada uno de nosotros, sin ningún elemento, inclusive, desde simplemente la apertura del corazón y la integración de esos espacios. Entonces, entramos en este proceso del PAC, un primer paquete de umbral. Y con la intención de ciertos conjuntos de energía, que aquí vamos a dar explicación y poco más allá de entendimiento de nuestra relación con la alquimia. Entramos en una energía que, igualmente, estudiamos previamente, pero está allí, para un recuerdo. Y quisiera que algunos de ustedes, y ahí sí, pudiéramos ir que nos apoyen con la lectura de esta energía, que es observación real. Si alguien quiere levantar la mano, y aquí le doy la palabra. Henry. Y aquí... Debería activar. Pero no funciona. No funciona. No. No. No voy a... Ya. No. ¿Nos escuchas, Henry? Ya, ahí estás. Perfecto. Gracias. Gracias, gracias. Dale. Eso es, R, C, S, L. Es, te explico, es Radiant Conscious Light. Luz, radiante y consciente. Observación real. Son los términos en inglés de las siglas de la energía. Gracias. Dale. Luz, radiante y consciente. Observación real. Como solo hay Dios, en la observación real vemos que el mundo es simplemente nuestro propio resplandor y, por lo tanto, lo que vemos no está separado de nosotros. Lo que generalmente se conoce como observación es una actividad emocional disociada de ver el mundo desde una perspectiva de la mente. Tal observación no tiene más poder de transformación que una visita al cine podría transformar el contenido de una película. Obtener la perspectiva correcta sobre las cosas es tan aburrido como ver volar a las moscas en una pared. Sin embargo, esto es todo lo que ocurre en el evento ordinario de la vida ordinaria. En este modo habitual, somos totalmente ineficaces en relación con el yo, lo otro y el mundo. Somos simplemente el sufriente indefenso del yo, lo otro y el mundo. Luz, radiante y consciente. Observación real. Si quieres continúa porque tiene dos textos. La observación real disuelve la actividad separativa de crear perspectivas. El evento que nos transforma de la observación ordinaria a la observación real es una transformación en la conciencia en la que estamos vivos como el patrón total de todas las relaciones que incluye sin diferenciación última, yo, cuerpo, mente. En la observación real, por lo tanto, siempre vemos la actividad del yo como parte del patrón total. Y en la observación real, vemos que nuestro absurdo yo actúa absurdamente. En la observación ordinaria no hay nadie tan ciego como los que no pueden ver, que es una afirmación que describe por completo la ofuscación de la observación ordinaria. La observación real está siendo viva como el misterio, como la inteligencia real. Y esa inteligencia está transformando de manera inclusiva todo el dominio de nuestra existencia. Como una energía nos saca del destino de nuestro prospecto hacia la verdadera libertad creativa de nuestra vida real como destino en solo Dios, luz radiante y consciente. Observación real. Observación real. Gracias. Gracias. Esta energía es una invitación a cómo podemos ver el mundo a través de un efecto de transformación. No es simplemente ver el mundo desde una perspectiva. Es no tener perspectivas. Es una transformación de ver las cosas en una observación real. Que es disolver la actividad separativa de crear esas perspectivas. Lo invoqué cuando igualmente estábamos o estaba explicando la verticalidad o lo vertical de la cruz en la casa crística, desde la alquimia, donde es la disolución de ese ego, la disolución de esa separación. Porque no hay nada separado de nosotros. Todos somos uno. Y eso es crear perspectivas. Esta energía nos invita a esa condición. A observar las cosas realmente como son. Y dejar de crear o simplemente generar perspectivas. Todo es una transformación de la conciencia para estar vivos como el patrón total de las relaciones. Y esta energía es una energía de una colección de transformación. La estoy aquí asociando con el PAC-1. Porque en el PAC-1 tenemos varias energías que nos ayudan a ese proceso de cómo observar. O cómo transformar nuestra observación ordinaria en observación real. Y cómo entrar en unos espacios totalmente diferenciados a partir de no crear perspectivas y de ver el patrón total de las relaciones. Y entrar en el misterio. Y poder ir a un destino de solo Dios. Que es la transformación y el despertar y el reconocimiento del corazón en nosotros. Entonces, con base en eso, es por eso que hemos diseñado una condición de que las energías tienen un juego o una condición de unión. Ya previamente, hemos estado en el bloque de energías para el despertar y la expansión. Hemos estado en parte de la transformación karma y sentimental de aspectos de la vida relacionada. Que lo explicó Mónica el viernes pasado. Y hoy, vamos a entrar a cómo unir energías del paquete de umbral de sus 150 elementos. Y entrar en cómo diseñar unión de energías con conjunto de energías para inteligencia funcional y para crear enfoque. Entonces, la práctica de hoy consiste en estos dos elementos. Por eso, aparte de que no tengamos en el pack, el primer paquete de umbral, la energía de observación real. Es una conexión para ver las condiciones de una forma diferente sin perspectivas. Y cada una de las intenciones que están expuestas en el chat, poderlas llevar a través de esta conductividad de inteligencia funcional y de enfoque. Entonces, aquí vamos y le pido a Biela, tengo aquí una condición de borrar la línea. Sí, por lo que estás compartiendo es en el lapicito y en el botón. Ya. Es Dario. Dario, ya está borrada la línea para que la puedan ver. Entonces, acá es simplemente como ejercicio, a través de lo que ya hemos iniciado, como ejercicio poder crear enfoque. Y aquí voy a leer parte del enfoque. Debemos ir más allá de saber o querer saber, o movernos hacia nuestra disposición real de simplemente ver. Cuando simplemente vemos, el mundo se nos revela, porque nuestro ver es conciencia, y finalmente vemos que en el proceso de revelación, eso, el mundo, se compone de algunas cosas, y eso es la conciencia, la luz radiante y consciente, la luz divina siendo este el caso. Para enfoque, luz radiante y consciente, yo veo. Respiramos. Respiramos. Es ignorancia divina. Lo radiante y consciente, yo veo. Lo radiante y consciente, visión clara. Aprende a ver el mundo como es, no como lo deseas. Lurdeante y consciente, conductor elegido. Respiramos. Percibimos la energía en nuestro campo. Con cada respiración. Esta energía es sobre el control creativo. Es una invitación a la conciencia consciente. Una disciplina de movimiento. Esta energía nos representa que el conductor elegido a altas velocidades requiere un apoyo. Y es un apoyo para manejar a esas altas velocidades como un símil que nos dice el alquimista. Pero la condición detrás de lo que nos enseña es sobre una disciplina. Disciplina en alta vibración. Disciplina en los procesos de cómo observamos las cosas. Es una invitación a ser consciente de nuestro entorno y la creatividad de cómo vemos ese entorno. Presencia divina triple geo. Olurra de anticonsciente 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 triple. Olurra de anticonsciente triple. Está compuesta por tres elementos. Geománcer para diseño. Geománcer para estructura. Olurra de anticonsciente triple. Geomántra para sonidos. Olurra de anticonsciente triple. Donde nos da un control sobre otras energías, nos puede dar foco para intuir un poco más lo que cada energía nos puede informar, nos puede evocar en nuestro recuerdo. Donde nos da un enfoque mucho más penetrante en nuestra conciencia. Y ahora las tres energías, el grupo de energías de enfoque o para ver. Yo veo visión clara, conductor elegido y triple G. Lo radiante y consciente que es la realidad, yo veo visión clara, conductor elegido y triple G. Conjunto de energías para enfoque. Para ir más allá del saber o querer saber y movernos hacia nuestra disposición real de simplemente ver. Porque lo que vemos es conciencia y finalmente vemos en el proceso que se nos revela el mundo. La luz consciente, la luz radiante y consciente, la luz divina. Observamos el mundo como todo el patrón de las relaciones en el destino de solo Dios. Esa es la invitación de este conjunto de cuatro energías para crear foco y ver. Siguiente juego de energías es para la inteligencia funcional. La demanda de la fuerza de la inteligencia real. La inteligencia real es un crecimiento que se reconoce en la obviedad de cómo cualquier cosa es realmente. La inteligencia real, por lo tanto, es el despertar del sueño dentro de un sueño a la luz del entendimiento. Donde la felicidad es la única disciplina y la visión de solo Dios despierta a la gracia que es el único camino. Más presencia, más rápido, menos recordatorio y solo más. Hazlo. La energía que es una inspiración a la esencia esotérica de la memoria. Como está relacionada con la inteligencia funcional, es ese despertar del cerebro-mente. Donde entramos en unos reinos superiores de conciencia. En unos estados de apertura. De lo que el alquimista llama los reinos azules o azules. Creo que es la forma blues. Lo pone en inglés. Lo representan en el arreglo uno. Los que estuvimos en el Pac-300. Memoria esotérica es esa disposición de inspirarnos en esa memoria. Para la dimensión del sentimiento del ser. Donde estamos vivos como todo. Lo que aparece en ese patrón de relaciones. Lo radiante y consciente, melón, melón. Lo radiante y consciente, melón, melón. Un melón agretado necesita alguna resina. Quizás un bálsamo. Melón calmante. Para pegarlo todo de nuevo. Como estamos en la inteligencia funcional. Melón, melón se refiere a los dos hemisferios. Izquierdo y derecho del cerebro. Simplemente un bálsamo calmante. En nuestro cerebro-mente. Simplemente para reparar y dar conductividad de fuerza de vida y de energía en nuestro cerebro-mente. Como se reaperturan nuevos circuitos y nuevas condiciones de energía al despertar de la conciencia. Es un reset del cerebro-mente. Lo radiante y consciente. Micro invasores Mister Smith. Negligencia inconsciente. Lo radiante y consciente. Micro invasores Mister Smith. Negligencia inconsciente. Consecuencia involuntaria. La corrupción al aliento de la vida. Una relación injusta para corregir. Esta de fiel la hemos leído con la intención del asbesto. Para corregir esa inconsciencia. De cómo vemos y observamos o cómo el mundo tiene ciertos elementos que están puestos allí. Como algo que antes era una correcta verdad y una correcta intuición de lo que era nuestro desempeño. Pero ahora hay que corregirlo. El ejemplo de ello es el asbesto. Algo válido para lo que era en su momento. Hoy con mayor conciencia. Somos totalmente conscientes de esa corrupción de aliento de vida. De lo que está expuesto en nuestro exterior. Al hacer conscientes lo transformamos. Esta energía nos invita a esa transformación de nuestro exterior. Donde hay elementos que nos hacen daño. O simplemente están puestos allí bajo otros niveles de conciencia. Que es necesario transformarlos. Y esta es esa transformación. Y el asbesto, como ejemplo, es lo que nos pone el alquimista para esta energía. Negligencia inconsciente. Luz radiante y consciente, Leonardo. Luz radiante y consciente, Leonardo. Epítome de Da Vinci. Expansión de inteligencia funcional. Despertar del entusiasmo aprendiendo. Esta energía es una verdadera inspiración. En Leonardo da Vinci. Como su presencia en este mundo. Es también un despertar. Y fue un apoyo. Un despertar de conciencia. A la inteligencia funcional. Esta energía es para el desarrollo de nuestra inteligencia. Un cambio de transformación y de conciencia. Y no tiene nada que ver con la razón. Sino con otros elementos del despertar del corazón. A esa inteligencia funcional. Y en este grupo de cuatro energías nos dan un apoyo para toda la inteligencia funcional. Donde la felicidad. Donde la felicidad es la única disciplina. Y la visión de solo Dios despierta la gracia que es el único camino. Actualmente. Lo radiante y consciente. Lo radiante y consciente. Melón. Melón. Lo radiante y consciente. Microinvasores. Mister Smith. Variante y consciente. Luna. Luz radiante y consciente, Leonardo. Grupo de Energías de Inteligencia Funcional. Respiramos y nos permitimos sentir. Tomamos un sorbo de agua e intuimos mentalmente lo que la inteligencia funcional es para nosotros. Ese despertar a reinos superiores de conciencia, de intuición, de inteligencia funcional, más no racional, de conexión con corazón. Y hoy tenemos dos sets de energía, foco e inteligencia funcional. Como lo expresé, o lo hemos expresado previamente. La alquimia es 24-7. No es este momento hoy, domingo, 7 y 45. Sino 24-7. Llevarla en nuestro despertar para nuestra transformación. A esa es la invitación hoy. La invitación de cada energía. Porque la hemos trabajado y hemos trabajado energías individuales. Ellas por sí mismo, en su individualidad, en su representación, nos enseñan algo. Esa enseñanza es ese despertar, esa transformación, ese poder de manejar la densidad de este espacio de dualidad y llevarla a la realidad real, donde es la conexión con corazón. Esa nueva conciencia, que es una invitación hoy. Con cada respiración. También entender que unir las energías, dan una mayor fuerza para esa transformación. Y ese es el ejemplo que está aquí. Inteligencia funcional y ver. O foco. Como por sí mismo una energía nos enseña algo, pero cuando son cuatro unidas, nos dan una volumetricidad de una conciencia, que nos dan un entendimiento en su conjunto. Y ese entendimiento, muchas veces el alquimista lo relacionó como un arreglo. De ahí nacen los arreglos. De esa unión de tres, cuatro, cinco, seis, siete energías. De ahí nace cada energía del PAC 300. De allí luego evolucionan los concoctions. Que es unión de energías con arreglos. Permítanse en libertad. Unir las energías para ese apoyo. En este caso, nuestro ejemplo es inteligencia funcional. Pero, como lo pudimos ver previamente, fue equilibrio y purificación, despertar, purificación y balance. Hay una libertad para combinar las 150 energías del paquete de umbral a disposición, acorde a cada elemento de conciencia y como observamos y lo que necesitamos en ese día y en ese momento. Ahora los invito simplemente a cerrar y nuevamente cerrar los ojos. Cerramos ya para el cierre de la actividad con estos mensajes de unir energías, de observación real, de unir espacios, los espacios que aquí están representados. Cerramos ya para el cierre de la actividad con estos mensajes, de unir espacios que aquí están representados. Cerramos ya para el cierre de la actividad con estos mensajes. Cerramos ya para el cierre de la actividad con estos mensajes, de unir espacios que aquí están representados. nos damos gracias nos reconocemos en este viaje eterno de la realidad y a través de las herramientas de alquimia damos una gracia y una alegría de ese reconocimiento de quienes somos por lo cual estamos acá para transformar un espacio y todo lo que nos rodea en ese despertar de conciencia y en ese abrazo energético de grupo la energía sacramento arreglo dos, tres, cinco el estruendo y el clamor del infierno están muy por detrás de nosotros nos despojamos de la vida de ilusiones inconscientes en el sufrimiento de repente nos encontramos en una carretera en las fronteras del mundo conocido pacífica amable una recuperación es experimentada a medida que caminamos a lo largo de senderos rurales encantadores la carretera se abre para revelar el camino a una gran catedral más allá de las fronteras del mundo conocido llegamos al perímetro exterior una reja dorada con puertas doradas más allá una vereda conduce a las majestuosas puertas de la catedral cuyas torres se pierden en la bruma arriba si estamos listos las puertas perimetrales se separarán nos aproximamos a las puertas de la catedral si estamos listos se abrirán adentro un gran corredor aparece en la penumbra y más allá de esto a cierta distancia un altar es visto en luz resplandeciente si estamos listos podemos acercarnos a beber del cáliz la bebida sacramento con este gesto nos despojamos de toda la fascinación por el sufrimiento de la espiral mortal nos arrepentimos recibimos perdón despertamos más allá de las fronteras del mundo conocido como el presente inmortal hasta cuando nos perdemos de vista de este lugar amarillo y somos trasladados al dominio divino perdidos para siempre en la dicha del amor de la divinidad absoluta nunca más caer de la gracia que así sea luz radiante y consciente que es la realidad arreglo dos tres cinco sacramento con esta bebida de sacramento donde nos trasladamos al dominio divino perdidos para siempre la dicha del amor de esa divinidad absoluta cerramos el conjunto de energías del paquete de umbral del primer paquete de umbral sobre foco e inteligencia y damos gracias unos a otros en corazón abierto en corazón abierto dale Adiela muchas gracias Carlos Andrés gracias por dirigir esta meditación y sanación grupal gracias por permitirnos poder abrir este espacio de luz que ha sido conectado día a día a través del tiempo durante este año desde la conciencia grupal que somos la invitación de estas energías es a que sintamos que aspectos de nuestra vida necesitan la bendición de estas energías en los aspectos de poder estar enfocados de poder estar con la conciencia firme en la luz en los aspectos de la vida en los asuntos laborales en los temas de servicio en los temas familiares quisiera invitarlos a todos a que las intenciones que han han sido escritas y que están acá como frase intenciones grupales de hoy 20 de septiembre del 2020 sean dirigidas desde nuestro corazón en este momento a través de estas energías para todas estas temáticas para que estas energías bendigan esos aspectos bendigan a las personas a las situaciones y se eleve la conciencia y la vibración de todos estos aspectos y a través de nuestro vehículo físico y de nuestros cuerpos sutiles y sobre todo a través de la buena voluntad que nos convoca en este espacio como célula de luz como célula de servicio en sanación podamos ampliarlo a muchos aspectos del planeta a muchos aspectos de nuestra sociedad que necesitan tanta conciencia tanto enfoque en tantos aspectos en este momento de humanidad tan importante de transformación de conciencia de apertura donde necesitamos realmente abrir realmente esa posibilidad de despertar nuestro corazón hacia toda esta vibración de amor divino y poder impregnar todos esos espacios en la sociedad en el trabajo en los aspectos económicos desde lo que es el pequeño mundo personal nuestras familias hasta ese macromundo la humanidad completa sintamos en este momento que estas energías pueden ir en red por todo todo el planeta tierra bendiciendo sanando tantas mentes tantas situaciones que necesitan enfoque que necesitan inteligencia funcional verdadera conciencia observación real para que se puedan ver las cosas como tienen que ser vistas llevemos en este momento nuestro amor nuestra buena intención y esa fuerza grupal de esta célula que constituimos hoy a esos espacios a nivel de los dirigentes de de nuestro país de nuestra ciudad del mundo a nivel de las personas que tienen en su poder la posibilidad de toma de decisiones en el área económica en el área social en el manejo de los recursos del planeta llevemos por un momento esa luz por todo el planeta tierra porque sabemos que la velocidad del pensamiento es instantánea para que esta pequeña este pequeño hogar que nuestro planeta tierra ascienda en conciencia y se conecte con la conciencia universal en una vibración absolutamente divina llena de amor de eternidad de norma de norma divina en todos los aspectos y desde ya vamos a dar gracias porque cada intención escrita cada cosa que mueve nuestro corazón para que sea mejor para que se sane para que haya felicidad verdadera felicidad en las personas en las familias a través de esta conexión de corazón de esta entrega de corazón en este momento de este regalo que nos permitimos pueda impregnar esos espacios impregnar las personas las situaciones tanto sufrimiento que hay llevar esa posibilidad de bálsamo divino a través de una conciencia superior y ahora vamos a proyectar desde nuestro ser sintiendo lo más profundo y sagrado de nuestro corazón estas energías para cada día de la semana que comienza para que cada día el enfoque la inteligencia funcional la observación real nos permita avanzar en esa promesa que la energía sacramento nos brinda poder sentir que estemos listos realmente listos a esa bendición divina a ser vistos por la divinidad con infinito 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 amor a sentir como nos ve Dios y a ver a los demás a nuestro entorno como Dios ve como lo que somos solo Dios solo luz y solo amor que la energía sacramento nos acompañe cada día de esta semana nos dé esa motivación muy profunda en nuestro ser a ir avanzando hacia ese estar listos para la divinidad que así sea que así sea